profesor dice si bc es igual a cd bc donde está bc bc este bc es igual a cd a todo esto son igual a ya listo ya está hasta ahí y bh es altura bh es altura ah profe si es altura este es perpendicular nada más lo que dice las alturas este es perpendicular interesante siete perpendicular hallar x y siete perpendicular profesora que hay una realidad cuál es que esto esto más este valor debe sumar noventa grados hasta acá tengo setenta es decir este es veinte grados y suma noventa veinte más veinte cuarenta más cincuenta noventa y es perpendicular perfecto ahora yo digo lo siguiente profesor al que más que más puedo hacer hay algo más que podría hacer diría profesor a ver este ángulo es x pero este noventa este vale noventa menos x profe un ratito mira mira en este triángulo estos dos lados son iguales que sucede cuando sus lados son iguales sus ángulos opuestos que son iguales profesor entonces si este lado vamos a hacer con colorcito acá este lado estos dos estos dos tiene un lado de esta manera entonces este ángulo también tendrá el mismo claro claro profesor a lados iguales se oponen ángulos iguales entonces este ángulo vale veinte grados más x obligado y la suma de todo cuánto es ciento ochenta peprofe ciento ochenta entonces decimos entonces en el triángulo profesor de de bc tendríamos lo siguiente veinte grados más x más veinte grados más x más noventa grados menos x igual a ciento ochenta grados claro la suma de los ángulos internos en un triángulo es ciento ochenta grados profesor acá puedo decir se anula acá digo x será igual pasa a restar queda noventa cuarenta pasa a restar a noventa queda cincuenta mira primero ciento ochenta menos noventa 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 menos cuarenta cincuenta así de modo práctico esto es mi querido amigo la academia dinos clase personalizada da 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 da